Con felices de la Oya, en el Pedro Ferreres Con felices de la Oya, en el Pedro Ferreres Con felices de la Oya, en el Pedro Ferreres Con el Jesús, de la Meditación del Carén Y en casa que me desvía Esta limón la me ha dado, va a cantarle a su familia. Esta limón la me ha dado, va a cantarle a su familia. Como a punto de gala, un canino y mucha gala. Un abrazo a sus pagadas, y otra grande a sus pagadas. Como fue tuya madre, pero yo quería decir. Dale recuerdo a tu madre, dale recuerdo de mí. Dale recuerdo a tu madre, dale recuerdo de mí. Dale recuerdo a tu madre, dale recuerdo de mí. Yo cantando con alegría, tiene que respatarte. Ahora me marcho al cielo, va a cantarle a tu mujer. Ahora me marcho al cielo, va a cantarle a tu mujer. Dale recuerdo a tu madre.